¿Cómo están gentes de YouTube? Estamos aquí con... Espera que se vea toda la pantalla Estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez de... Si notáis que hablo muy triste Si notáis que hablo muy triste Porque hace un par de minutos España y... España y Rusia Bueno, no quiero hablar del tema Vamos a empezar Subí a mi canal Final Chat Freddy's 2 En móvil, o sea en tablet Pero ahora Final Chat Freddy's 2 en PC Vamos a verlo Vamos a ver New, New Game A ver, vale Esto ya me lo sé Esto es muy fácil, chicos Esto ya es muy fácil Vale Vale ¿Y por qué tengo poca de batería? Si acabo de empezar Espera que se lo... Te callas Te callas Vale O sea Este juego es muy fácil O sea No por... No sé por... Esto se ha jugado Pero no ¿Cómo pongo las cámaras? O sea O sea que bien, ¿no? Joder, tío Espera que no se ve bien Bueno, espera que estoy viendo una cosa Vale Espera que aquí se ve muy mal Voy a... Es lo máximo que puedo decir Lo siento, chicos Pero es lo que hay Si lo estoy viendo muy mal Échame la culpa Échame la culpa Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Pero ¿Cómo se pone así la... Cámara? Vale Es un Five Nights at Freddy's 2 más fácil O sea, es girar a la derecha Y girar a la izquierda O sea, no... ¿Por qué tan misterio? O sea, ¿y cómo pongo yo las cámaras? A ver, voy a tocar todas las teclas Estoy tocando todas las teclas que puedo Vale, pues parece que no se puede poner las cámaras Vale, lo voy a dejar los dos así No, pero... No, pero... ¿Cómo se pone las cámaras? O sea, ¿cómo? ¿Cómo se pone las cámaras? O sea, ¿cómo se ponen? Es que he tocado todas las teclas What the fuck? Se me están metiendo Se me están metiendo Se me están metiendo ¿Lo estáis oyendo? ¿Lo estoy oyendo yo? Me estoy cagando ¿Puedo dejar de golpeármela? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara! ¡No! Pero si es que... ¿Cómo se ponen las cámaras? ¿Cómo se ponen? ¿Pero cómo se ponen las cámaras, tío? ¡Hostia! ¿Pero qué? ¿What? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero... 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 ¡Joder, tío! ¿Le he dado todas las teclas? ¿Cómo se ponen las cámaras? Y encima... ¿Ya qué más he asustado? ¿Una vez no me pongas ahí cuatro screamers ya de golpe? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, chicos... Perdón... Tenía la puerta abierta No me he dado ni cuenta Ya la he cerrado Así que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Comentar si os haya gustado Y adiós